Hola, soy Francis Deusa, creadora de Francis de Ayuda, soy conferencista y formadora internacional, experta en programación neurolingüística, experta en coaching empresarial, top trainer, presentadora de televisión y bueno, quería invitaros el 24 y el 25 de junio a través de mujeres líderes al Congreso Internacional. Mi charla va a tratar sobre cómo romper el esquema del maltrato. Os esperamos, no faltéis.